Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel Hola Él es el fangor, el codueño del canal y estamos jugando a Zorrito Difunto Zorrito Difunto y traicionado El zorrito ¿Traicionado? Me he traicionado El profundo amor del zorrito hacia la novia difunta básicamente Pues para eso le ha servido Espera, pausa Pausa Estábamos venga a palmar en la parte de de la exploración del cementerio Resumen, nuestra novia nos ha matado y ahora tenemos que ser seguir haciendo nuestra quest pero después de muertos es un poco como una pesadilla recurrente ¿Y si lo que hay en el mapa no es muere cuatro veces? ¿Si no encuentra las cuatro calaveras rojas? Lo he pensado pero no puedo interactuar con ellas Igual la real es una hostia Igual en algún momento conseguimos telequinesis o algo por el estilo A ver A ver, ¿había alguna por aquí? ¿Y esto? ¿Y ese cofre, sí? Pues, ahí hay una Pero, bueno De... Mira, ahí hay una con esto podemos experimentar Sí, a ver qué pasa Igual, yo qué sé se les puede enganchar con el gancho o alguna mierda rara Ah, pues mira Bueno, el gancho no lo había pensado Empújala para abajo Bueno, hay un agujero ahí ¿Y si las tiramos todas? ¿Y si las tiramos todas al agujero? Hay una tumba abierta Habría que encontrar No recuerdo cuántas vimos Yo tampoco, pero... Yo había tirado la magia porque creía que ahí nos podíamos ir Sí, pues eso pasa que no me gusta dejar que nuestra novia que nuestra novia alta decida por nosotros cómo será nuestra quest No me acuerdo cómo se juega este juego También me planteaba si ponernos... Uy Que no me acuerdo cómo se juega este juego que plantearnos que si ponernos qué Que si ponernos las tarjetitas de eco mágico o eco más fuerte nos hará más fuertes porque ahora mismo técnicamente somos el eco ¿Por qué lleva el perfume? Porque creíamos que restauraría la estamina más rápido Ah Vale, esto Sí A ver, igual... Oye, cuando estamos muertos ¿Recuperamos el alma? No me acuerdo Sí Que no sepas, sí Nuestra alma recupera su alma Sí, igual no Pero... Igual no Y ponerse esa carta sirve para exactamente nada Pero... Estamos cerca Y esto... A diferencia de otros juegos Estas cartas se pueden cambiar en cualquier móvil Sí No hace falta buscar un banco ni nada por el estilo Sí, aquí está Pues como alma recuperamos el alma Vale, entonces tenemos Esto Dos cartas de... Sí, esta era la que ponía por cuatro Sí Y esta no sé Tampoco Pero no sé Vale, sí Ay, mierda Ah, te da maná también ¿Me da maná? Cuando la has cogido te ha dado cachitos de maná Ah Así que igual es para eso Bueno, pues mira Pues lo que estás a ver Bueno, el tema está que esto en principio funciona cuando recuperas el eco Sí, pues ya lo puedes quitar Sí, efectivamente Podríamos probar esto Sí, y el silencio yo creo que también sería útil Para ver si soy más fuerte Sí Para que no vengan tantos a por mí todo el rato No sé si... Sí, yo creo que estoy pegando un poquito más fuerte Porque creíamos que el vino lo que hacía era subirte la... Ah La... El ataque y al mismo tiempo bajarte la defensa O sea que es más daño por todas partes Sí Bueno Está bien Tampoco Yo creo que ahí se ha roto contra la pared o algo Pues puede ser No, sí Definitivamente hago más daño Lo cual significa que tengo que evitar que me peguen Hombre, pues sí Tres hostias Ten cuidado que ahí están los invisibles Ya Que igual no hace falta que fueras hacia allá Es verdad que voy con la del sigilo Pero entiendo que... Es que la última vez me veían de súper lejos y claro Bueno, no necesito Entiendo que la violencia es un camino y es el tuyo Yo solo me libero de posibles peligros ¿Puedes pasar por ahí detrás? ¿Pasa algo? Si vas por ahí detrás Ya lo hicimos, creo Iba al cofre ese que tenemos ahí abierto Ah, vale, vale Vale, a ver Pasa que si queremos Llevar todas las... Las cadáveras tenemos que hacer limpieza Sí, eso sí Llevo Llevo las bombitas que... ¡Uh! Más cuatro ¿Desde cuándo tenemos esto? Madre mía Somos unos jartos Y más uno de las bombitas de hielo y estaría bien usarlas de fuego Sí Creo que las llevo puestas precisamente para eso Entiendo Pero... 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 No puedo Ah Ten cuidado que ahí está el gordo Sí, pero no puedo apuntarlas Pero igual está que no empiece O no ¿Son inmones a fuego? Quizá ¿Ya? ¡Hosties! Está bien saberlo Hombre, pues sí Me voy Me voy Igual no son inmones a bomba Opa Mira A ver Venga De uno en uno De uno en uno viene Haciendo este... Te cuidado Te cuidado que había fuego en el suelo Y haciendo esta cantidad de daño Llevaba esto porque creía que funcionaba Los queríamos probar Llevábamos tiempo que no teníamos apenas bombas de fuego y entonces las usábamos poco Bueno, espero que sea por uso y no por... Pon un segundito el mapa del cementerio Es que hay una X literalmente al lado de... O sea, ¿dónde está esa X en el mapa? Sí Cierra el mapa Eso es una X Sí que lo es O sea, que igual hay que traer las cuatro calaveras aquí Eh... Un poco marciano pero bueno, yo qué sé Míralo así ¡Uy! Ten cuidado que se invocaba mierdas así que era bueno pelárselo rapidito Bien, bien, bien Lo de interrumpirle, bien Bien, bien El acoso moral Fantástico Fantástico Excelente Fantástico ¿Cuándo me he hecho daño? Con una de tus propias bombas cuando se la has tirado creo Pues si no me ha acercado No lo sé Vemos la repetición de la jugada Pedimos el bar o algo Yo qué sé Un añiño Me gusta mucho el zorrito fantasma comiendo arándanos y los arándanos yendo directamente Plop Me he quedado sin bombas Ahora te vuelvas a saltar Pues eso Hay una X aquí Y Pues Todas a ese agujero Ya no habiendo otra solución No podía acercarme por delante Así que realmente Pues ala Todas a ese agujero Esta es la que te voy a hablar de arriba Sí Ala ¿Y dónde estará la cuarta? No lo sabemos Pero Yo qué sé Ah No Ahora Ahora Muy bien Muy bien No No Aquí no se hunde Bien Bien No voy a tirarla más a lo negro Por si acaso A lo oscuro Oh bueno Oh mierda Igual no puedo Oh mierda Zorrito usa tus manos Yo entiendo que está una ocupada con una espada Y otra ocupada con un escudo Pero Zorrito hace el favor No Deja el escudo en el suelo No Hay una Es que hay bajada Esto hace bajada Oh no ¿Por qué hace bajada esto? Zorrito hostias Zorrito utiliza las manos No las rodillas Vale Creo en ti No 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 Vale Todo va a ir bien Todo va a ir bien Zorrito creo en ti Creo en ti Vaya Bien Pero Bien Es el juego de fútbol más raro de la historia Plop Espero que esto sea para algo Van tres ¿Dónde está la cuarta calavera roja? No lo sé Es una excelente cuestión Bajas por aquí igual No sé Yo tampoco sé No he recuerdo He visto ninguna Pues igual hemos hecho el tonte Profundamente Desde aquí no se podía girar la cámara Ni nada por el estilo Creo que no Que tiramos un petardo Porque vimos la flor y dijimos Petardo Sí Bombardeamos Mira está detrás de esa tumba Pues es una calavera Sí Sí está escondidita Nada que está escondida significa que es algo Que los tengamos que tirar ahí es otra cosa Lo que pasa es que ¿Cómo leches la sacamos? Yo ya no lo estoy ni viendo ¿No se habrá ido a la puñeta? Hay algo que me retiene creo Está ahí Está ahí Está ahí Hombre pero chicos De hacer que el zorrito la coja o algo Yo qué sé No podéis hacer esto Es que le está dando pataditas Con sus piececitos de top plasma Qué sufrimiento coño Venga a ver Por favor Solo pido unas manos Para este zorro Bueno Ahora por este lado la vemos Bien 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 No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelve Por favor te lo pido Zorrito basta What the fuck Wow Gracias Dios Es el color del invisible Transparente Congelado El que estaba en el bosque de abajo Sí, sí, sí Tienes toda la razón Esto os habrá igual What the fuck Solo unos colegas Has encontrado el tesoro secreto número 5 What ¿Qué es esto? Son las cuatro calaveras doradas De los toltecas ¿Qué es esto? Pero Es 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 un secreto Es simplemente un secreto Pero ¿Nos va a ganar el respeto De nuestra novia alta? ¿Nos va a ganar Un besico De nuestra novia difunta? O sea Que ha estado muy guapo Y ahora tenemos cuatro calaveras doradas En el bolsillo ¿Hay guess? Las tenemos en nuestros corazones Porque yo aquí no las veo Así que no las tenemos Entonces los cofres Estos Plateados Cristalinos Son ¿Tesoros secretos? Son secretos Pues eso explica Y no son transparentes Simplemente O sea No están congelados Son especiales Y son completamente inútiles Oye Estos dos tumbas Bueno Yo insisto Yo me siento inteligente No Si 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 Estos dos tumbas Que acaban Justo Justo señalan Esa columna Si algún día podemos saltar Yo quiero ir a esa columna Saltar sería un puntazo Pero bien Ya vimos un cráneo rojo Y dijimos No será nada Pues siempre es algo Siempre es algo No Si A ver El cráneo rojo Tenía que ser algo Porque Eran pocos En fin Voy a recuperar mis Dinamitas Si Y ahora ya Si eso ya Con calma Seguimos a nuestra novia difunta Perdón A nuestra novia Necesitamos quizá un mote mejor Para nuestra novia alta Lo que pasa es que Todos los que se me ocurren Son un poco respetuosos Así que ¿Qué? Lo voy a dejar en novia alta Novia alta Y todos vosotros sabéis A qué me refiero Mira Si un poco al cementero Ya lo he Me estimado Ya no me acuerdo Si Lo que pasa es que Nos mataron Esos Cuervos Que había No sé si te acuerdas Pero básicamente Nos acercamos A una parte De la De la valla Que tenía Dos cuervos Y miramos a los cuervos Y dijimos Buah Qué movida Estos cuervos Y Pues básicamente Casi morimos Muy bien Ahora Muy bien Si que nos ataquéis Mal Pero que deis este Por culo tremendo Peor Encima se va el agua Lo que gusta llegar Efectivamente Pues eso Que vimos un par de cuervos Y los cuervos Nos reventaron Pero en plan Pasó un cuervo Nos escupió O se cagó encima Porque es lo que hace La aves Y nos Pero Cero zorrito Cero Y eso fue Hacia allí ¿No? Si Que es hacia donde Está la catedral Que creemos que De alguna manera Se tiene que poder llegar Si Y hemos conectado Esto Que en principio Conecta Un Estatua de nosotros Cansados Si de hecho Creo que fue subiendo Por A la izquierda Que hay como esta especie Si puedes hacer zoom Ya estoy en zoom Aquí Más o menos Donde está centrado En cámara Al lado de la casita De la novia difunta Creo que fue por ahí Donde había los cuervos Y nos mataron Y si no fue Recto delante nuestro Una de las dos Si yo creo que fue aquí Entonces Vamos para allá Y vemos la estatua O vamos para allá Y vemos que más hay Yo iría al fondo Del cementerio para allá Y miraría A ver que más hay Esto Bueno claro Por supuesto Como no Métete en el agua Así total Ah Hay dos Madre mía Que abuso Con esta vida Con esta vida No sé yo Si llevar el El vino tinto Ya Es que De dos hostias Me matan Y no me curo lo suficiente Y tampoco son tan tochos O sea que igual Tampoco Simplemente Me voy a poner Esto Que esta Esto es una Pregunta interesante Esto En principio Tenemos la teoría De que esto es más defensa Y más ataque Cuando tienes la vida baja Si Eso es por porcentaje O por números Es un excelente O sea En plan Es cuando tienes 5 de vida O cuando tienes un 5% No es lo mismo Correcto Y va corriendo Que ordena a todos Opa Coge sus 20 eurillos Vamos a ver Vamos a ver esto Bueno Todas las veces Que Aquí ya venimos No Porque está ese cofre Míralo No Pero O sea No aquí Concretamente No al cofre Luego te digo Vale Gracias Se han muerto los dos Aquí llegamos Sí Y aquí llegamos Homestatal al césped Eso puede ser Sí Sí Ten cuidado Que las lápidas Igual fue aquí Las lápidas blancas Son bichos Y hay un bicho grande Sí Pero ese no era Ese no era bicho No corras mucho Que hay otra lápida blanca Por ahí Y la vas a crear Quería pitar al otro Uy madre mía Qué tensión Un poco Tensión constante Constante Este cofre lo abrimos Parece que se pudiera bajar Pero igual no Vale Simplemente es No Vale Este es lo que te decía Que cuidado No agregar Ah mierda Me impresiona bastante Que los tentáculos Del gancho Son rosas Y el símbolo De la esfera mágica Se parece un poco A las estatuas Que había En la cripta oculta Donde estaba La carroñera ¿Ves que Tiene como El objeto mágico El orbe mágico El gancho Tiene como Un hexágono central Y luego tentáculos ¿Ves? Sí Que se parece un poquito A las estatuas Donde nos curábamos En la cripta oculta Que tenían forma De hexágono Con tentáculos Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Igual fue aquí Donde estaban los cuervos Igual ¿Verdad? Si era aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Están chunguísimos Uy Madre mía Bueno Bueno Hostia Además tiene un montón De vida Ah Magia Magia Me quedo sin magia Sí Veo un poco más Te quitan vida Además O sea Te la bajan Vamos Vale Igual está aquí arriba No, está abajo Vale Aquí arriba es ir a la catedral Voy a conectar esto Bien Y aquí estamos Vale Catedral o vuelvo atrás Yo volvería atrás Y pasaría por el puente Para ver la estatua De nosotros cansados Y por el puente roto Que ¿Te acuerdas que Cuando Vinimos la primera vez No se podía pasar Y aquí está esto No, aquí nunca vinimos Claro O sea Nunca llegamos aquí Pero lo vimos desde un telescopio Ah, lo vimos, sí Bueno Quiero conectar esto Las flechas están en mi dirección No son flechas Es una escalera ¡Ah! Qué susto me ha dado Ya, me imagino Joder, es una escalera gigantesca Entonces desde aquí Podrás acceder directamente A la catedral Mucho mejor Mucho menos sufrimiento Voy a descansar Porque total Mira, se ha matado a nadie Y luego vas por debajo Y vamos a la estatuilla ¿Qué tío? Yo tengo A la catedral Los cuervos, madre mía Yo no sé Tenemos monedas Porque hay un pozo ahí Ah, monedas Tres monedas A la tira Joder Nadie ha echado cerca Venga Uno Dos Ahí hay ¡Tatán! Nuevo slot Venga, otra vez ¡Hop! Magnífico Creo que para el siguiente Faltaban cinco más Más no Puede ser Once Eran dieciséis en total Vale Pues cinco más Me voy a poner esto En total Igual de verdad Nos hacéis más deprisa Me gusta mucho Porque llevamos todos los complementos La tobillera El brazal Vamos por aquí Que me deje Por ahí Me deje Sí, sí O sea No queremos saber nada de nadie Pesa Por favor Y gracias Aquí no Hemos llegado ¿No? Ah, coño Hay un Una escalera rota Pero igual Al otro lado Hombre, sí Porque parece que se puede bordear Fíjate que hay una escalera Por este lado Del edificio Desde arriba Quizá O desde aquí Bordeando este árbol Esta es agua No sé si me dejará No Me cachis las manos Pues sí Tendrá que ser desde arriba Y haciendo alguna movida Qué raro Qué sufrimiento perpetuo Sí, porque ¿No es que incluso si bajas por la escalera? No hay Pero hay una puerta Ah, subes por la escalera Te metes por ahí Claro, o sea, no es desde arriba Es entrando en la catedral En algún momento Saldremos de la catedral Por ahí abajo Subiremos Y esto nos llevará aquí Tiene pinta Pues adiós estatua Ya nos vemos dentro de dos años Sufrimiento perpetuo El de este zorrito Pues sí Un poquito sí Vamos Castigado a pasar la vida entera Y parte de la muerte Sufriendo como un cerdito Sí Vamos a mirar un poco a ver si ¿Por qué hay tantísimo cuervo que hay aquí? No sé Pero esto en principio ya no Sí, no, si aquí nos reventaron Sí Vale, pues voy a ir por la escalera Que así igual podemos ignorar Esa moneda siempre está ahí, ¿verdad? Sí O sea, nunca me ha atado nada ahí cerca Creo que no Pues lo vamos a subir por aquí Miramos en toda la novia difunta A ver si nos ofrece algo que no nos ofreciera antes Ya lo miramos en principio Ya, pero hemos descubierto un tesoro secreto O algo que no sé Igual ahora nos respeta más Hola, novia difunta Sí Monedas Así mismo Y un montón de bombas incendiarias Y bombas normales Voy a coger más bombas incendiarias Igual con los cuervos sí funciona Voy a tirarle una al Al que tenemos cerca Igual Aquí está Sorico Unos chunguísimos los cuervos Madre mía Pájaro amigo Es que cómo se puede ser tan desgracias ¿Cómo se puede mentir tanto, Manuel? Es que de verdad, eh Vergüenza me daría Vergüenza Vergüenza Se ha quemado Se ha quemado Se ha quemado Vale, bien Las bombas de fuego, bien Y me ha destruido De una hostia También No, pa ya no vayas, pa ya no Sí, es que igual podemos llegar al cofre Ah, ¿qué cofre? Prácticamente se ha señalado que no teníamos Ah No Sí, está ahí Sí, ok Yo vivo con miedo Bien ¡Dos fresas! Les da igual Fantástico Fantástico Pues hombre, por dos fresas yo tampoco me peleaba Quiero decir, están caras Pero No como para pelearse A la catedral Pues muy bien Ahora que hemos enchufado el enchufe de la catedral Vete por los lados, por si acaso Esto es Nada Nada No, pero te lo tenía que haber un cofre Ahora sí, por lo menos Ah Eh Pues, pues Me Me mocho La vida Me mocho la vida Muy fuerte Es un cofre a oscuras Con cien de dineros Bueno, no son pocos dineros A ver, claro ¿Dónde estamos yendo? Y seguimos recorriendo Aquí termina, parece Mundo No sé por qué nos han hecho llegar hasta aquí En esta esquina de la catedral Hemos puesto un pasillo Que nos lleva a Todos los ahorros del obispo Ah, bien Bien Tenía pocos A ver, el pobre obispo Guarda lo que puede No, tampoco Y por ahí por medio no puedes entrar, ¿no? Pues igual sí No Aplastando su carita fantasmal Contra la pared Sí Esta es la escalera Muy bien Tucu, 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 tucu Pues fantástico Y ahí se va Y nada más Vale Viviendo su vida de zorrito plenamente Espera, no llega la estatua Es una muerte de zorrito Pero no No llegamos a la estatua ¡Uey! ¡Hola, novia alta! La catedral Pues ahí estamos Uno, entrada Dos ¿Por qué está esto señalado? No sé, pero hay como un secreto ahí justo delante nuestro Mira el mapa ¿Ves que hay S? No sé qué es S Ah, una S Que es un secreto Decías S Secreto No Entonces quería mirar ¿Había algo que habíamos visto y donde queríamos comentar? Bueno, ya nos acordaremos Que si traías no sé qué Te permite hacer algo extraordinario Pero no sabemos qué es no sé qué Esto yo entiendo que es el 4 Que no sé qué he tocado ¡Venga, tenemos más uno! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Éxito rotundo! Esto es el 4 Sí, efectivamente 4, 4A, 4B Esto parece bastante grande Vale 1 a la entrada Terminamos de explorar esta sala antes de irnos a otras Sí, sí Pues se está mirando 3 parece un ascenso Que lleva a 10 No, lleva a 12 Que 10 activa el 3 ¡Ah! Vamos aprendiendo cosas 3 activa el 10 13 es 6 6 no adicionado al 13 Y el 13 está abajo 6 es un secreto El 6 es el secreto, efectivamente Vale Son zorritos como nosotros Con espaditas de... Y con los ojos brillando en rojo ¿De rosa? Sí Escúchame, ¿qué es esto? El ataque de los clones Novia alta Novia alta empieza a dar explicaciones ya mismo Novia alta Hay calaveras Novia alta que me he enfado, de verdad, eh O sea... Ah, esto es el... Vale Uy, eso... Es una criatura tentacular Oh, oh Novia alta ¿Cuántos nos...? O sea, bastante mal Me parecía que tuvieras un Dakimakura nuestro ¡Uy, esto se acelera! Me parece horroroso ¿Qué pasa? ¿Cuando nos echabas de menos agarrabas uno de estos? Terrible, 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 terrible Como mínimo consensualo Dinos, oye, mira Que es que quiero hacer una relación poliamorosa Con 300 clones tuyos Y yo diré Weird, but okay Sí, ¿no? Si es lo que te hace feliz Y efectivamente la novia alta con el poder de la muerte que hay en el manual Es verdad La gema La estatua Que seguimos sin saber exactamente cómo desafía a la muerte Mi teoría es Absorbe energía vital Pero entonces no entiendo por qué Los kinder sorpresa llevan un muerto dentro Esto no sé si es significativo Pero la pose del brazo izquierdo es distinta Bueno Igual no es nada, ¿no? No, no tengo ni idea Ahora, mira para abajo Cuidado que va Pues sí, sí Vale, pues Como que habrá que seguir explorando Para conseguir el ascensor Pero el secreto Vamos a volver al mapa ¿Cómo entendemos la S? En las paredes, en el suelo Igual desde el 7 O sea, desde el ascensor O desde el 8 Igual podemos encontrar una forma de llegar al 6 Pues quizá Porque no será lo típico de que viniendo hacia esta pared Que a veces pasa, ¿eh? Que viniendo hacia esta pared de pronto encontramos caminos O sea, pues de hecho hay una puerta ¿Dónde estamos? Estamos en el 4A4B Entiendo Bueno, pues ahora estamos en uno de esos cuatro ¿Por qué habrá pasado el bibliotecario? ¿Mangui? No, porque hay un cofre Manguitecario Vale, el bibliotecario solo se llevaba lo que no era dinero Puede ser ¿Igual una bomba ahí? ¿En medio? Bueno No tiene mucha pinta Pero yo qué sé Se ha hecho Vamos a poner una de estas Y yo creo que son mejor para las paredes No, vale Arrímate un poquito a la pared igualmente Por la parte de arriba no se ve nada ¿No? ¿Pero eso? ¿Ha sido la bomba o ha sido tú empujándolo con la cara? Creo que ha sido empujándolo con la cara ¿Esto es una posibilidad? ¿Es una cosa que puede pasar? Ah, pues secreto ¿Tendríamos que haber estado empujando cosas con la cara todo este tiempo? Empuja ahí con la cara Voy No, es cuando empujo y pulso el botón de interactuar Mica No suelo pulsar el botón de interactuar Si no sale un prompt Así que a saber cuántas cosas nos hemos dejado Me cago en que sufraste Entiendo que estamos en el 7 Estamos yendo hacia el 8 Sí ¿Queremos hacer eso? Sí, hombre, sí Se ha quedado el 4 Se ha quedado un día estupendo para hacer estas cosas Ah, es un secreto Es literal un secreto Es una cosa de copiar Ah, pero hay que venir sin estar muertos Y cómo llegamos ahí Está saltando igual Voy a apuntar catedral 8 Cofre Secreto Sin estar muertos Sin estar Venga, te pongo luz Si quieres copiar esto Sí, por favor Porque es que Es una cosa rarona Es un dragón bicéfalo mirando en direcciones opuestas Sí Y tú dices un dragón Yo digo un... Dos monstruos de calcetines He probado empujar y interactuar y no hace nada Pues oye, tenemos eso copiado Estamos en el 8 Y según esto Parece que hay más camino detrás Supongo que lo que hace esto es abrirlo Si venimos aquí y hacemos lo correcto Pero creo que no tengo nada copiado y dibujado aquí que sea ese símbolo Pero nada, 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 nada Todo es bastante distinto O sea que no sé No sé, no sé No se va a ocurrir No, me parece que ha ganado Pues Sin saber Lo del Rarantizar el tiempo Si será útil en algún momento Hombre, pero ahora hemos aprendido a abrir puertas con la cara Es verdad Esto es un poder completamente nuevo Y que a partir de la que una pared sea un poco sospechosa Hay que abrirla con la cara Sí Igual ni siquiera no es necesario Arras explosivas Claro, nosotros con bombas súper felices En plan de Bueno, pues A bombazo será Sí Me inquieta mucho Los zorritos Con su espadita Y Perdóname, ¿qué haces? ¿Qué haces? Más espadas de las raras Me inquieta mucho No me alta Terrible Esto soluciona Iba, no se enseñan a mover piedras Usar nuestras manos ¿Qué dices? Es verdad que el zorrito Espera, espera Antes de ir para allá Vuelve para acá Toca toda esta pared con la cara La pared de parte de acá Sí, sí, voy a ver No toca en la pared de esta No No se me ha pensado Muy importante frotar la cara Contra todas las paredes Porque ahora hemos descubierto Nuestra cara tiene poder Nuestra cara tiene poder Es que están cocidos Como una especie de coreografía Rezo raro Han sobrevivido Buena suerte Una especie de baile popular Baile popular Sí, no sé Es como Con espadita en alto Pues bueno El baile de batón Es una cosa que existe El tema está en que El botón interactual Es el mismo de esquivar Y es un poco raro Zorrito con la cara Zorrito con la cara Zorrito aprieta fuerte la cara Volvemos a estar en el secho Yo qué sé Ya que se hace Tira, tira Bueno Mother of Goder Uy, va Dios Es que encima vienen como zombificados Sí Y como, pero tío, es que el no muerto somos nosotros Hasta que echan a correr Que no tenemos cuerpo Au Ah Pues efectivamente son espadas Con la espada de Vale, a ver Vale, esto no Esto no me mata Hombre, sería un poco raro que te matara Porque no respiras ya Mira, yo no me fío de nada Ya No entiendo Uy, este es más duro Pero tú has visto el saltimbanque este Yo he sufrido muchísimo Pásame que yo No lo entiendo, lo entiendo Ese sufrimiento lo entiendo Pero hostias Pues no lo mata Sí, sí que lo mata Ah, pues sí Se ha teleportado Ya hay paranoide Pero creo que hay una puerta Detrás de esta columna ¿Esta? Sí Igual no, ¿eh? No, pues paranoide Todas Todas las columnas Tampoco podemos solucionarlo todo Frotando la cara Pero podemos intentarlo Detrás de aquel candelabro Hay una cosa que vibra un poquillo Igual es una textura mala Es una textura mala ¿En qué quedamos? ¿Podemos solucionarlo? Pero yo tengo un algo que probar No es He visto un espacio entre columnas Es literal Hay una línea ahí Bueno Hay pinchos ahí Hay que usar estas cosas Nos vais a enseñar a mover Cosas De una vez ya Dos chilis Chilis Gracias, novia alta No sé si seguir dándole las gracias a la novia alta Pero no sé ¿Para qué? ¿Por qué nos de dos chilis? ¿Para qué no lo metamos por él? Pues bueno, gracias a la novia alta Es que no ¿Dónde estamos? Subiendo hacia el 10 Por el mapa Parecía que esto iba a ser bastante más lineal Pero se está siendo menos Toda la pared con la cara Pobre zorrito No No, malísima idea ¿Quién nos ha dejado salir de las jaulas? ¡Au! Me queda vida Madre mía ¿Qué mal pasa? Hay otro Otros dos No No puedo No puedo Respira Respira Respira, corazón La técnica infalible Bueno, al menos todo es magia cuando muere En eso que nos llevamos Es amable por su parte, supongo ¡Otro más! Pero tío, ¿cuántos cuervos tenéis? ¿Pero qué clase de colección de cuervos es esta? ¿Qué es esto? ¿La pajarera de la catedral? ¿Qué sois un zoo? ¿El loro parque? ¿Sois ahora? ¿Pero qué está sucediendo? ¿El cuervo parque? Lo tenía directamente ahí delante Como esto ¿Pero en serio? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué oso? ¿Pero para qué necesitáis tantos cuervos? Pues para protegerlo Que sea que están Bueno, pues ¿Cuántos llevamos dos? ¡Ja, ja! Este símbolo Este símbolo Hay que buscar ese símbolo A ver si hay alguno más Y apretarlo con la cara Sí ¿Hemos visto ese símbolo alguna vez más? Yo creo que no No me suena Cinco Igual era No, cinco es la don Cinco creo que es sexta O no Bueno, no sé Vamos a ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Hay que volver a apretar con la cara ¿Hombre? Pues bien Sí Bien, bien, bien El obispo había guardado Cien monedas En un cofre fuera Y luego Una moneda En un cofre especial Una moneda especial En un cofre especial Son susurritos Son susurritos Me preocupa que haya fantasmas Y eso Dos arándanos El ran de la fruta Si ya con un arándano te llenas Claro, pobre mío Pues por ahí una puerta Y por ahí otra puerta Otra puerta Bien, bien, bien Tenemos cero indicaciones De cuál es la buena ¿Quién dibujó este mapa? Dijo Voy a dibujar una cuarta parte Por ahí no Voy a dibujar una cuarta parte de las cosas Y ya Os apañáis con el resto Mira, esto ¡Oh! Atajo Atajo Yes, please Hombre Basta de cuervos Magnífico No tener que volver a pasar por los cuervos Nunca más Magnífico Me voy a dormir Bajamos aquí Y de paso Vemos la otra habitación Que hemos dejado ahí abandonada Y otra vez para arriba No, está Ah, no Por aquí hemos venido Deja Deja que me pierdo Ah, vale, vale Nos hemos dejado algo La escalera Que le daba miedo a él Porque eran flechas Que van a ver en su dirección Sí, sí Y ahora vamos para allá Terror Y otra vez para allá Deberíamos hacer estas cosas Al menos una vez Antes de Y el ataque de los clones Hosti, tío Es que tiene muchísima vida Y además esquiva Claro Claro, te hacen la técnica Zorrito Y mucho que no tiene engancho Sí Para ahí Sí, pero esto no tiene Normalmente tienen como una especie de línea Muy suave alrededor Como en plan De eso hay una puerta Bueno, claro Sí Cómo no Por supuesto Más faltaría Incluso Sí, sí Ah, que está arriba Claro Dos fresas Pero no podéis parar Me cago en la puta de oros Vale, a ver Me cago en la puta de oros Esto Mira el mapa un momento Esto es un crucifijo Está dibujado en el mapa Mira Algo barral No podemos dejar a la gente muerta tranquila Diez minutitos Diez unidades de minutito Tranquila A la gente muerta No podemos Y esto es una de las cosas que encierran Sí, no Y aquí lo que hay es Una persona muerta Crucificada en tres hexágonos Que me va a pegar La cruz Son tres hexágonos Ah, pero Igual no No, no, no Sí, es para que veas Que están crucificando a gente En tres hexágonos La verdad O sea Que todo el moco rosa Que hay en la catedral Sale de esta pobre persona crucificada Es igual ¿Por qué se ha cerrado esa puerta? Ok Porque ahora se enciende la estatua Bueno Eso suena a sacrificios Pero ¿Cuánta gente habéis tirado por ahí para abajo? Pequeños desgraciados ¿Por qué se ha cerrado la puerta? Momentáneamente Para que te pararas a mirar el ascensor No está ahí Bueno, a ver si le hemos liberado de su sufrimiento Sí Sí, seguro Seguro que nos está súper agradecido Esto no va a tener consecuencias para nada Bueno ¿Y a qué nos vamos a enfrentar? ¿A el esqueleto reseco? Esqueleto reseco The boss Now boss here than ever Please don't I don't want Madre mía ¿Te acuerdas de cuando este juego era alta fantasía? Pero chicos ¿Por qué habéis vuelto a adorar? Bueno, pero al menos ordenado un poco los cráneos No Adiós Y nos vamos con los 200 millones Ten cuidado No te vayas a caer del ascensor para abajo Yo creo que quería ver si había sitios secretos o algo Claro, aquí tenían chocos, cientos millones de gente muerta Que yo creo que la han ido empujando por el agujero para abajo No hemos vuelto a ver fantasmas desde que De hecho, desde que nos metimos en el ¿En la catedral? No, en el cementerio En el cementerio había dos ¿Me he encontrado una firma? Está dibujada en el mapa Desde que no Había como dos o tres a la entrada Alrededor del teleportador robado Y luego ya no más Es verdad Hola, novia ¿No tienes opiniones de esto en lo que nos está pasando? Sí, ella, pobre Para ella es un lunes ¡No, calaveras! Sí, la novia Ajá, cuéntame más Ay, te sigue con la cabeza Y está como Muy confusa Estaba pensando si ahorrar para las monedas Pero no, voy a comprar Un poco más Estas hasta que tengamos más cuatro también Parece que no podamos comprar las de hielo Bueno, son mucho menos útiles Igual cuando haya una siguiente mejora de la tienda Vale Vale Es verdad que está aquí Hay un pasillo que va para allá Once Asumo que sea ascensor Y luego hay algo que baja Que yo no lo cogería todavía Me dice que hay que llevar no sé qué Que pasará algo estupendo Pero no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos Sí, llevar esto te permite hacer algo extraordinario Igual es resucitar Yo qué sé Igual es encontrar el tesoro En plan, si llevamos la cosa que nos permite Pues no podemos no bajar Bueno, igual si te mochas la cara contra esa puerta Esa pared Queremos desaparecer un poco No No Bueno, pues nada Pues para abajo Yo no quiero ir para abajo Yo quiero aprender a saltar Y dedicarme a saltar por ahí por el bosque No quiero estar en Valle Catedral del Crucifijo Pensando Bueno, a ver cómo nos van a mochar la cara ahora No quiero Vale No he hecho nada Lo has intentado Sí que lo he intentado Yo quiero ser un zorrito feliz ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que enamorarnos De semejante lagarta? Me voy a caer de culo, ¿verdad? ¿Clarito? Me voy a caer de culo Oh, oh Todo va a ir mal Todo va a ir mal Escudo Esto era lo de venir aquí con no sé qué Te permitía hacer algo extraordinario Estas son las estatuas Sí De hecho, sí Son los enemigos, de hecho Son los enemigos ¿Qué quiere? ¿Que invoques a los enemigos? Igual hay que hacerlo un honor en concreto o algo Oh Pues esto hacerlo cuando... Es un gauntlet Voy invocando enemigos Sí ¿Qué es? Hadas A ver, no puedo... Ah, tengo que... Cogerlo No me ha dado... Es que igual me las ha rellenado todas Pero está pasando algo Vale, hemos hecho el primero Sí Bueno, pues hablando de gente obsesa con las velas Ahora vendrán cinco hadas Bueno, cinco de cincuenta O sea, encima son rojas Es como si fueran los espíritus de hadas Sí Bueno, menos hay maná punta pala Y has hecho muy bien en venirte con la carta que te da corazones de vez en cuando Sí Estupendo Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? No quiero verlo Son los esqueletos Esqueletos Con espada Estos son... Torritos Torritos con la vela de fuego Los bichos del gancho Y ogrelios Ogrelios Y lo de en medio parece un caballero del jardín Vale Espera, para un segundo antes de que seas ¿Puedes un segundito llevarnos a la página donde están todas las cartas? Sí Porque en alguna parte me copié yo No Esto no es... Creo O sea, las otras O sea, la primera carta La primera página de cartas ¿Qué buscas? Sí, estaba buscando a ver si el símbolo que sale en la catedral que dice Llevar no sé qué te permite hacer algo extraordinario Lo puedo reconocer en alguna página O sea, yo entiendo que esto es Lo que consigamos aquí Lo que consigamos aquí será lo que llevo Ah, o sea, que no hay que venir aquí No Con eso, sino que esto es lo que te da... Vale, vale, vale Pues entonces procede, venga Creo en ti Es más de lo que hago yo Pues ogrelios ¿Cuántos habrá? ¿20? ¿26? ¿1? No, pero vamos a ver Que van a aparecer más No desafíes Yo pensaba que es que el juego me estaba troleando No 5 hadas, 50 No, lo que van a hacer va a ser aparecer cada vez más deprisa Si no me doy prisa casi seguro 20 ogrelios 2 1 ogrelios más tocho Si Y no le gusta Au Mierda, mierda Sal de ahí, sal de ahí No, si ya lo decía yo Encima con escudo Madre mía Tenemos aunque al baño de área la escopeta Sí, pero no la lleva puesta Es el problema No puedo entender Bueno, pues De nuevo en la vida de Zorrito Se está teniendo que enfrentar a cosas a las que Habría preferido no enfrentarme, dices Este verano El zorrito se enfrenta A 6 millones de enemigos ¡Me cachis! Me habría gustado Sí, la verdad es que Lo de las pociones para luego Habría sido buena idea, ¿que no? Pero lo hacen muy apuesta En plan de Tú vas y dices Tengo 200 enemigos Y les puedo dar a ¿Vale? Oh, tengo una poción Le puedo dar a ¿Vale? Hombre, pues una poción Ya Pues a tomar por listo Este verano ¡Ostras! En la catedral ¡Novia! Esto lo hago por ti Por amor Zorrito, leche Es que ya hemos dicho que no ¡Sigo estando enamorado! Zorrito deberá enfrentarse A la traición Haciendole un retrato de macarrón ¡Au! Mira, no es verdad Que esto se ataca un tres veces ¡Esta mina! Te han dejado caer por ahí Eso Bueno, me gusta mucho Que un par se han distraído Profundamente Y se han dedicado A lo que sea Que hagan las ranas Cuando se distraen Me gusta mucho Bueno, bien Bien, 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 rana la brasa braucht Perfecto Perfecto ¡Estaba puja! Oye, ¿estás bien? ¿Has pisado algo? ¿Qué es? ¿Tienes? ¿Estás cansadita? ¿Estás bien? Magia no hay que reírme Es soltar un poquito Y antes de invocar los señores de fuego Igual te conviene ponerte algo de hielo ¿Quién es? Los zorritos con la vela Ah, que son los zorritos Creía que no los zorritos con la espada No Es que gasta muchísima magia, tío Ya, pero les apaga la vela No sé Ponte el puñal Y los arándanos Sí, voy a intentar matarlos lo más rápido posible Joder Hijos de puta 80 millones de zorritos Madre mía Pero porque 80 millones de Pues por eso Jesúsito el barranco Pero es que además te hacen ahí En la conga de Jalisco Pero de hechizos No ha salido ninguno con vela Pero todos tenían vela en la estatua En la estatua Ya, ya aparecerán Al menos al teleportarse Dejan de estar sincronizados Esta mina Me pregunto Si consigues que se casteen el aura Unas encima de otros Se harán daño entre ellos Pues eso es una posibilidad No No, vale Son inmunes a su propia amplia Bueno Uy, a este le has sacado de teleport dos veces Tres Ah, no, no Ay, no Joder Ay, pobre zorrito Es que iba hacia donde no era Pues solo queda uno Bien Bien Pues que luego viene el boss Bien El boss es uno Y tú tienes el gancho Todo Todo Creo en ti Madre mía, tío Madre mía, novia Las cosas que hacemos por amor Mierda, me he puesto la de fuego Que son inmunes Claro, claro, claro Tienes toda la razón Toda la razón Sí Vale Bueno Mierda Mierda Vale, bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Todo correcto Todo correcto La emoción La intriga El dolor de barriga Que le ha salido uno grande Todo bien, todo bien Todo bien Todo tranquilo Todo tranquilo Todo correcto Venga Estupendo 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 Magnífico Excelente Esta carrerita de marcha olímpica Bien 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 Muy bien jugado Bien jugado Bien Estáis por cierto Asistiendo a la presencia De Elf Gamer Pro Si que lo sepáis Esto no se ve todos los días Por suerte Mierda No se puede contar Sí Yo aquí estoy Aquí hay más tensión Siempre digo lo mismo Y es muy sorbido Pero aquí hay más tensión Que cagando sin pestillo Y es verdad Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Mientras yo hacía chistes de caca Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Bien llevado Bien llevado Bien llevado Vale El boss Al Al bicho del jardín Cuando te enfrentaste El cetro de fuego Le hizo un hijo de madera Lo envolvió en por spam Y efectivamente Le prendió fuego A ver La escopeta También sería una opción Pero Pero ahora mismo Creo que tienes Para un tiro de escopeta Esta misma Hijo de macho Es que me dio Mirad Podría haber recuperado Las pociones Tremendos Hijos de un chacal Tremendos Hijos de un chacal Los desarrolladores La novia alta La novia difunta Un poco también Por no hacernos un descuento De novios Con todo lo que hemos hecho Por ella No bueno La quiero mucho No puede ser No puede ser Ya me parecía mal Ya estaba enfadada No necesitaba más enfado Ah Que rabia Que todo Que mal Pero que es esto Pero que abuso Pobre zorrito Tío Si se merece Todo lo bueno que tenga Todo lo bueno que le pase Se merece Yo no llego Yo no llego Al final del capítulo Voy a probar Yo me defenestro antes Si no aparece otro No, 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 no Yo no puedo en esa tensión No, no, no No, 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 no Ah Todo bien 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 Me he quedado sin objetos Por Dios ¿Qué nos dais? ¿Qué es eso? Un secreto Un secreto Completamente inútil ¿Verdad? No No La corona Sientes un hormigueo Has ganado el premio De la catedral La corona ¿Qué es esto? ¿Qué hace? La corona del zorrito Es una decoración Una decoración Es un skin Es un skin Épica Somos un zorrito coronado ¡Saltar! ¿Sabes saltar? ¿Has aprendido a saltar? Bueno, a ver Es discutible Esto para hacer un teleport Pero vale ¡Están orgullosa de ti! ¡El mundo! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Bueno, no podemos No podemos No podemos Porque estamos muertos Eso es verdad Yo ya estoy bien Es la mejor cosa Que nos ha pasado nunca en la vida No sigas, no sigas No sigas Que son capaces Que te sacan otro caballero del jardín Vamos a acabar el capítulo aquí Pero que esto No sé si ha guardado esto Vale, pues avanza Madre mía, madre mía Nos va a salir la novia alta ¡Ah! El sitio de ir al... A eso Aquí Es de subir por aquí Vale Ahí salimos directamente Por aquí Vale Vale, espera Déjame ver Un tesorito Muy bueno Un tesorito Veinticinco dineros Gracias Bueno, pues una muerte y un poquito Una muerte y pico Vale, a ver Aquí paramos Déjame ver Es que no sé cuánto guarda este juego Pero no hay iconito de tal Y un dedo Cambio de zona Esto es guardado Y aquí me parece bien dejarlo O bueno Podemos volver Y ya vemos Que se ha cambiado algo ahí La próxima vez Esto ha tenido que ser guardado seguro Así que Wow Es que estoy No pociones Oye, me alegro de haber ido acumulando cosas Porque las hemos usado Lo de ir a los esqueletos Con las bombas incendiar Es para pegarme No, no, no Eso es verdad No, no, no Nos han mentido Nos han engañado En su lado Mira, es una pasiva Porque sale al lado de la linternita Y del escudo O sea que sí que había más objetos mágicos Pero no de uso Así No nos No nos marca el hexágono azul Es verdad ¿Por qué no nos marca el hexágono azul Si los hemos puesto todos? Un bug quizá No me he fijado Si esto pasa Igual El azul es el alma Y somos nosotros el azul Siempre hemos sido el azul En nuestros corazones Suenamos que os haya gustado Y ya nos vemos No sé Venga, adiós Chao